El Mundial Rusia 2018 da mucho de que hablar y no solamente por los goles, sino por los autogoles que se están metiendo algunos conductores de televisión azteca. Hace algunas semanas el comentarista Zague se hizo viral por un video en el que apareció mostrando a su amiguito y ahora el portal Tipnotas dio a conocer que su compañera Patti López de la Cerda incendió la red al difundirse fotos y videos comprometedores. Además, un escándalo de gigantescas proporciones rodeó a un importante conductor de televisión azteca, quien salió a la defensiva y escribió una contundente declaración. Un chisme fue desmentido por el comentarista deportivo Omar Cerón, quien declaró que era falso el presunto despido tras filtrar a la red algunas imágenes íntimas de su querida compañera Patti López de la Cerda. El rumor se presentó luego de que una revista de espectáculos confirmó que Omar Cerón saldría de televisión azteca, ya que supuestamente confesó a los ejecutivos que fue él quien filtró las fotografías que le envió la comentarista Patti López de la Cerda. Sobre el tema y usando su cuenta de Twitter, el conductor Omar Cerón rechazó totalmente la información publicada en la revista que consideró de bajo prestigio y que se caracteriza por difamar y lanzar mentiras en muchos temas. Esto dijo el presentador sobre el escándalo en el que lo metieron. Pido mucho respeto y no hacer caso a dar réplica a información falsa. Respecto a lo que anda circulando pic.twitter.com barra if6pg2h87x, Omar Cerón, arroba Omar Cerón, y un 26, 2018 tras la difusión de las fotografías de Patti López de la Cerda. Los representantes de la víctima explicaron que su cliente no brindará ninguna declaración por el momento. Fotografía, Instagram con información, notas, radio fórmula y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!